¡Uy! ¡Uy! ¡Ves qué linda! ¡Eres malo! Venga, si se queda estúpido ¡Paremos un gol! ¿Quién? ¡A mí! Este es para abrazos También para el abdomen, ¿viste? ¡Auch! Sí, duele ¡Cuidado! ¡Cuidado al Max! ¿Ves? ¿Ves el pelo? ¡Cuidado! ¡Cuidado al Max! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Duro, no? ¡Ay sí duele! ¡Ay sí duele! ¡A ver! ¡Ay sí anigda! ¡Ay anigda! ¡Ay! ¡Ay la güey Mar! ¡Ay la güey Mar! ¡Ay! ¡Debora la tiene! ¡Ay senhora anigda! ¡Ay sí duele! ¡Ay! ¡Ya sé anigda! ¡Ay sí anigda! ¡Sonría para los estadounidenses! ¡Ahora! ¡Yo se vamos bailando al lado, yo se vamos bailando al lado! ¡Acabo! ¡Ahora! Yo salido así bailando ¿A qué hora? ¡Cuídense! ¡Ya! ¡Púrate! Yo soy fitness Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a hacer unos tutoriales que te van a poner tu cuerpo bien sexy como el mío Es una monbolita del parque A ver A ver, que son las interrupciones Siguen, vivo no es nada igual ¡Púrate! Bueno, ¿qué me vamos diciendo? Vamos a hacer así Y hacemos así Bueno, como ya vamos diciendo Ahora sí, vamos a Ya voy No se puede hacer nada esta Enseña las máquinas, ¿para qué sirven? Bueno, ahora sí, vamos a hacer el tutorial de cómo usar las máquinas adecuadamente Cuando te caes, oye Ya vamos a otra ¡Púrate! ¡Yosua, te vas a caer! ¡Párate todo! ¡Párate todo! ¡Párate todo! ¡Más lejos, más lejos, más lejos A ver, a ver Aquí estoy viendo madre e hijo Hijo trombola haciendo ejercicios ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Pero mira este muchacho! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¡Párate todo! 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 No te rías Es que no bailes No, soltad, soltad No, soltad No, soltad No, soltad Que veo que yo soy una chica piccosa Ya estoy que quiero denunciar Y se nota la columna atrás A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! Me hace coquilla, me hace, me dice, ¿qué masaje? Oye, ponte a hacer ejercicio. A tu pared. ¿Qué hago aquí? Yo no sé. ¿Cómo es esto? ¿Yo se viene a ejercitar o a andar viendo qué? Tiene que haber mongolos. ¡Qué machona! Eso ya es cenante. Estamos haciendo aquí un vlog. Maxito. Cogete de aquí. Cogete de aquí. Coge eso. Ya, súbete. ¿Con tu peso? Eso. Mira, Laura, ¿esto es para las piernas? Sí. Ajá. Viste, ahí. Yo, yo, ven grabarme. Qué tuerto, a ver, a ver. A ver, ya. ¿Me vas a grabar? Tiene que hacer así todo. Está dando clase. ¡Ya va, yo va! Y eso es todo. ¡Ya llegué con su! ¿Eso es para ponerme de espalda? Oye, es cierto. ¿Uno se puede ponerme de espalda? Es un deporte con Didi. ¿Por qué no ponés? Diosa viene al parque a no hacer ejercicio. Viene a conquistar chicas. Mira quién va ahí. Oye, el teléfono. Estamos aquí en el columpio. Con Maxito. Me diciendo a Max. Ay, qué hermoso que se lo ve. Oye, parece algo feo. No, Max tiembla. No, Max tiembla. No, Max tiembla. No, estás loca. Yo lo conozco, mamá. Estás feliz. ¿Qué es lo que te da? ¿Eres loca? Mamá, yo le he subido y al darle tiempo. ¿Tú por qué eres el? Tú lo asustas. ¡Cállate! ¡Cállate! No me molestes, oye. ¡Cállate! No me voy a callar. ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! Saluda Max a la cámara. Haciendo aeróbicos con Max. ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Me da las pierdas! Ya, hagamos otro. ¡Ya me! ¡Pero no pongas melón! Mi mamá quiere un macho. Yo te ando en masa porque es un macho. Mi mamá quiere un macho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, papito! ¡Ya, venga! ¡Ja, ja! Te vas a lastimar. ¡Ja, ja, ja! Dios, está jugando. ¿Qué te vas a caer, oye? Dios, te vas a lastimar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te vas a lastimar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, papi, venga. Así venden al hacer ejercicio y ya se cansaron. No nos estás. A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. Sonríe. Sonríe. Sonríe, este grado de estar con sus. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!